Hola chicos, chicas, bueno, another day of gran entrenamiento, bueno, lo primero, estoy aquí conmigo mismo, solo, menos mal, porque menos mal que los vídeos no huelen, como huele goletes, chicos, ya sabéis que estas prendas no hay que lavarlas nunca en lavadora, pero si hay que darles un poquito con jabón por si acaso, bueno, hoy voy a hablar un poquito de las motivaciones, estoy motivado porque, bueno, he venido, esa piedra que está detrás mío, esa es la gran piedra, la losa aquí cuando el mar está bravo, fuerte, bueno, hoy estaba bien, pero todavía no está muy fuerte, sube y nos lanza, tomas espuma por encima mientras pasamos corriendo por arriba, bueno, motivación, la motivación, la motivación es ese arma importante que tenemos todos los corredores, es un arma de doble filo, lo voy a decir, la motivación es la que va a salir cuando hace mal tiempo, cuando hace frío, nos hace madrugar, etcétera, eso es buenísimo, eso es lo mejor, porque sin motivación no podemos hacer nada, pero la motivación también tiene su lado seguro, o sea, quiere en su época, en su etapa de corredor, no ha tenido ese momento que te vuelves loco, o sea, te absorbe completamente, pierdes la, bueno, pierdes la cordura, iba a decir, la suerte de gente como yo, que no somos cuerdos, que no podemos perder lo que no tenemos, pero sí, te absorbe, entonces, eso tampoco es bueno, porque la motivación es también como, imaginaos una pila, ¿no?, cada uno tiene una pila con diferente batería, ¿no?, o sea, a uno le vas a aguantar, le vas a aguantar un año, dos años, otros seis meses, si estamos a tope, a full, con la comida, con los entrenos, que solo pensamos en eso, mal, la motivación se acabará antes, entonces hay que distribuirla, ¿qué es bueno?, ¿qué es bueno?, es tener alguna otra afición, es tener un grupo de amigos, mi grupo de amigos son corredores, vale, lo digo, pero también tengo mi cuadrilla de no corredores, pero siempre hay que dispersar un poquito, no hay que olvidar nunca a los que tenemos al lado, porque, claro, si no, nos van a dar caña, y recordad, recordad que, excepto unos pocos, dos, tres, cuatro, todos los demás tenemos que vivir, pues, currando con nuestros problemas, etc., entonces la motivación tiene que ser un arma de diversión, no un arma de presión, joder, cómo va a quedar esto, perfecto, vale, tíos, bueno, la motivación es igual, eso sí, eso sí, porque es cuando te sientes que puedes con todo, pero, pero, nunca olvidemos que no nos sobrepase, que no nos deje locos, ¿eh?, que la gente no nos vea como personales, ¿eh?, siempre tenemos que ser normales, otro truco, con una persona que no es correrá, nunca habléis de correr, ¿eh?, pensará que estáis muy mal, bueno, tíos, bueno, continuamos entrenando, ¡agur!